Votos en contra Atenciones Queda aprobada La urgencia Pasamos a El segundo punto La comisión informativa del interior La solicitud de aprobación De la concentración de la escuela municipal De policía local de Linares Expli con la Expa Expediente 13.765 Barra 2019 Como ya se vio En comisión informativa del interior La semana pasada Lo que se solicita Como viene dictaminado por dicha comisión Visto los requisitos El cumplimiento de los requisitos Que es el único requisito que nos quedaría por cumplir Que se propone Este pleno adopta acuerdo Para solicitar La concertación De la escuela municipal de policía local de Linares Con la escuela de seguridad pública de Andalucía Todos los informes Costan en el expediente Y Como decimos El único Trámite Que queda restante Para poder Mandar el completo Del expediente a Sevilla En comisión Las perspectivas de la escuela mejoran Puesto que como todos los grupos municipales saben Fueron invitados a una reunión En la visita Que clausuraba la visita Del señor secretario General de Interior Y a espectáculos públicos De la Junta de Andalucía Indicar también Que el asunto ha sido tratado en profundidad Y por eso Distaminado favorablemente La comisión informativa interior Conocido por todo La urgencia de esa sesión Y conocido por todo La aprobación de la urgencia Y las explicaciones que se dieron Fueron las que a juicio Del presidente de la comisión Fueron las necesarias Para justificar esa urgencia Otra cosa es lógicamente Y no quisiera yo entrar En lo que cada uno puede percibir U opinar De que cada uno considere Que son mejores o peores Esas explicaciones Y seguro que todos tenemos Mucho que mejorar Todos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos Gracias.